Así como cuando era pequeño y me sentaba junto a mis hermanos en la mesa, ahora también lo veo en mis hijos. Cuando ponen los brazos y uno empuja a otro para tratar de ganar más lugar y poder comer más cómodo. La Torá dice específicamente, no corras el límite de tu campo para no disminuir la heredad de tu prójimo. Es interesante como en nuestra vida siempre buscamos mover los límites, pero a veces no somos conscientes que ampliando nuestros límites disminuimos también la porción de los demás. Ojalá podamos aumentar nuestros límites de forma consciente donde todos ganemos. Esa sería una sociedad realmente justa.